Mi nombre es Mi nombre es Mitsuru Nagata y yo soy de Japón, en la ciudad antigua de Kiyoto. Yo me dedico a hacer cargografía japonesa y a hacer pinturas de sumie. La forma que me gusta más para cocinar arroz es el arroz blanco, pues también para comer arroz blanco, porque en Japón comemos arroz blanco todos los días. Mitsuru, gracias por rebir hermosa que te va. No, gracias por venir también. Tú te dediques como artista a dibujar en tinta en un papel, en un papel de arroz. Es diu arroz pero no estoy de acuerdo. Ah, bueno, explíquemos. Es aquí, este es papel de arroz. Pues para mí no es papel de arroz pero para vosotros es papel de arroz. Eso se denomina papel de arroz. Esto se denomina papel de arroz. Sí. Pero no está hecho de arroz. Pues va a ser que no. ¿Com li deis això al Japón? Nosotros lo llamamos Washi. Washi. Sí. ¿Y eso significaría? Papel japonés. Waa sería Japó. Japó, exacto. Y sí, papel. Papel, sí. Pero después por una traducción o pel que fos, se diu papel de arroz. No sé por qué. ¿Pero por vosotros el papel de arroz qué es? Pues mira, el papel de arroz en Japón para nosotros es unas masas finas para ser rollos primaveras para comer. Porque realmente está hecho de arroz. Hemos cocinado con estas láminas que se ponen en agua, se humedecen y después se pone la comida dentro y lo haces al vapor en una cazuela y te quedas... Vale, vale, vale. Esto es papel de arroz. Para nosotros. Para vosotros. Sí. ¿Qué características tiene este papel? Este papel realmente está hecho con un tipo de arbusto. Y bueno, este arbusto yo creo que no hay traducción. Uno que se llama Kouzu o Gampi, que yo creo que aunque buscase en internet no lo entenderíamos, ¿no? Seguramente aquí no habría este tipo de arbusto. Sí. ¿Y cómo se hace este papel? Pues se ve que lo hierven estas ramas de este tipo de arbusto y sacan líquido y después lo meten en tipo de... ¿cómo se llama? Pegamento, para que sea un poco más espesa y también los profesionales parece que eligen hasta el agua que utiliza. Tiene que ser agua de pues tal río de tal pueblo. Una cosa muy específica. Se. Se.